Bueno, vale, hechas las presentaciones, ¿qué os parece si nos metemos directamente en materia? Vamos a hablar de lo que presentó Google ayer, nuevo Pixel 5, lo estáis viendo en pantalla, el teléfono 5G de Google definitivo, en este color verde, que la verdad a mí personalmente me gusta bastante. Un teléfono evidentemente polémico, ya lo hemos hablado, siempre los Pixel han sido polémicos históricamente, pero este lo es más aún porque por primera vez, digamos que deja de lado la gama alta Premium para meterse en una gama media, gama media alta, ¿no? Con este procesador Snapdragon 765 y un precio que estáis viendo aquí arriba de 699 dólares, que por cierto, no va a venderse en nuestro país. Hicimos directo ayer, Jaume, primeras sensaciones que tienes y luego dejamos a Carlos, que es el que no habló ayer, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo creo que esto es un gama alta, se puede conseguir claramente un gama alta, pero ya se has diseccionado tanto la gama alta que no es un gama alta Premium, de esos de más de mil euros, pero sí me parece un teléfono gama alta en muchos aspectos. Es muy continuista, un diseño old school, que a mí particularmente no me gusta especialmente, que creo que queda un poco... que lo han dejado atrás, ¿no? Hoy mismo veíamos una presentación de Oppo con teléfonos de un rango de precio parecido y creo que el diseño está a años luz unos de otros, ¿no? Me pone triste que no llega a España, a pesar de que es un teléfono que no me enamora, me gustaría que llegase a España. Es muy importante que los Pixel... es muy importante el Pixel dentro de Android, ¿no? Porque es el teléfono bandera, es un teléfono que trae novedades en cuanto a software. Es un teléfono estandarte, ¿no? Con lo cual ese estandarte quiero que llegue a nuestro país, sea más o menos recomendable por hardware del dispositivo, ¿no? Y como te digo, sensaciones encontradas, como viene pasando en las dos últimas generaciones de los Pixel. Un teléfono que obviamente te cautiva por el software, pero que tiene carencias, tiene un diseño antiguo, tiene algunas cosas de hardware que no llegan a estar al nivel de lo que podemos esperar del precio. Pero, sobre todo para mí, lo que más triste me pone es que no llega a España. Carlos. Sí, sí, no sé. O sea, ya se esperaba, ¿no? Yo ya iba con el mod puesto de que no iba a llegar a nuestro país. Yo, por una parte, estoy más satisfecho de lo que cabía a esperar. O sea, yo creo que el precio, teniendo en cuenta un poco al cambio, que son unos 613 euros al cambio, si mal no recuerdo, creo que no está mal del todo, ¿no? O sea, yo esperaba un teléfono incluso más caro. Yo me imaginaba en mi cabeza unos 750 euros fácilmente, ¿no? O sea, que en el caso de que hubiera llegado alrededor de unos 650, creo que no está mal del todo. Me sabe mal que no llegue a nuestro país, pero sí que es verdad que tampoco hay demasiadas diferencias respecto al Pixel 4a, ¿no? Las hay. Son importantes algunas de ellas. Pero viendo el foco que tiene puesto Google, creo que el Pixel 4a va a cumplir con las necesidades de muchos usuarios. Eso por una parte, por una parte, a mí me da pena en el sentido de que es un teléfono que yo ya sabía que llevo el iPhone 11 Pro, pero seguramente este habría sido carne de cañón para mí. O sea, es como un teléfono perfecto para mis necesidades, ¿no? Súper cámara, muy pequeñito, el tamaño me encaja 100%. O sea, 6 pulgadas OLED 90 Hz me pone muy cachondo, con perdón. O sea, es un teléfono para un tipo de usuario muy concreto, creo que tenía sentido. Pero repito, creo que el Pixel 4a puede seguir cubriendo la necesidad de la gente que tenga este tipo de perfil, ¿no? Que quiere una muy buena cámara, que quiere un teléfono comedido y que quiere actualizaciones de software, ¿no? Perdemos un buen teléfono, pero de verdad que creo que el Pixel 4a, para la gente que esté buscando esto, que le den oportunidad. No ha llegado al 5, pero que miren el otro. Porque creo que tiene mucho sentido todavía. Estoy de acuerdo con vosotros. Yo tengo que destacar como tres puntos principales, ¿no? Este Pixel 5 que a mí personalmente me apetecen. Uno es el tamaño, que lo hemos dicho, ¿no? Pantalla 6 pulgadas, tecnología OLED, un tamaño mucho más comedido. Otro es el diseño delantero. Yo sé que en lo demás hay muchas polémicas, ¿vale? Porque el acabado trasero, bla, bla, bla. Ahora veremos, pero el diseño delantero es bonito porque es el primer teléfono Android que es 100% simétrico en todos los márgenes laterales. Y esto es algo que puede parecer de perogrullo, puede parecer una tontería. Ya estamos con el toque. No, no, pero me refiero. Los teléfonos Android siempre han tenido unos marcos súper apurados, ¿vale? Pero nunca habían sido capaces de, el marco inferior, ¿no? Pues reducirlo tanto como los otros marcos, ¿no? Este Pixel 5 es simétrico. A mí por delante me parece bonito y me parece bastante moderno, quiero decir, que es algo que le echábamos en cara a la generación anterior, ¿no? Me parece que sí que han... ¿Qué quieres? ¿El mando? Vale. Que sí que han... Estamos viendo a tu Tecnomundo aquí en la tele y no quieres. ¿Por qué estamos viendo a tu Tecnomundo? Llevo bien solo todo el vídeo, digo, no, digo, no. Digo, hay algo que no me habéis dicho. Ha costado como una... Estaban saliendo vídeos random. Una nueva colaboración, ¿no? Con tu Tecnomundo. Bueno, el caso, ¿qué he dicho? El tamaño, ¿vale? 6 pulgadas, diseño delantero y luego el apartado fotográfico, ¿no? Son las tres cosas de este Pixel que a mí me llaman la atención. Yo creo que va a ser un dispositivo interesante, de verdad lo creo, sobre todo porque ese tamaño de pantalla más pequeño hace que históricamente una de las cosas en las que fallaba a los Pixel, que era la batería. Ahora tenemos 4.080 miliamperios para 6 pulgadas Full HD. Yo creo, sinceramente, que en autonomía va a estar muy por delante de la generación anterior. Es decir, el Pixel 4 y 4XL, bueno, no era un drama, pero casi, ¿no? O sea, estaban en ese límite de cuidado con esto. Entonces, en general, yo creo que por el precio, por rendimiento, por software, me parece más interesante de lo que a priori se puede pensar, ¿no? Con las grandes ausencias que tiene, que evidentemente las tiene, ¿no? Con ese procesador, sobre todo. Y, bueno, yo lo veo muy interesante. A mí me apetece tenerlo en el bolsillo. Eso es lo que os puedo decir de momento. Es que no lo vas a tener. No lo voy a tener. Es una puntada, es una puntada. Pero lo que te digo, pero la base, otra vez, los pilares en los cuales se sustenta el Pixel, lo sigue teniendo el 4A. Yo es que estoy muy pesado con esto. O sea, a mí lo que sí que me gustaría es que hubiera llegado porque, otra vez, el precio. O sea, tiene detallitos de gama alta. O sea, lo de la carga inalámbrica, que haga en la inalámbrica inversa, no es nada habitual. Por 600 euros, te lo digo en memoria, pero no creo que haya teléfonos que te lo permita. Ahora que hemos recibido el Samsung Galaxy S20 FE y es uno de los pocos, por 600 y pico, que te permite estas funcionalidades, que sí que son de un teléfono flagship, ¿no? 8 GB de RAM, 128. Creo que está bien, aunque no son las últimas tecnologías. Por ejemplo, las RAM es de R4 y tal. No sé. Google sigue haciendo el camino por su cuenta. Sigue tomando decisiones un tanto extrañas. No sé a qué puede ser debido. Pero la cuestión es que parece que nos hemos relegado a un país casi residual para ellos, ¿no? Y es una pena. Es una pena esto, ¿eh? O sea, lo de que no llegue a España a mí es lo que más me molesta. Evidentemente, no os preocupéis, la gente que lo quiera comprar en España, el primer Pixel, el Pixel 1, tampoco llegó a España de manera oficial y se podía comprar en tiendas alternativas. Luego lo compras en Amazon Alemania o lo compras en tiendas, yo qué sé, me venía a la mente ahora, pues, tiendas como Yafón y tiendas de este tipo que al final te dan el servicio. Es decir, tampoco tiene unos precios desorbitados a que se puede conseguir, evidentemente, ¿no? Decía Carlos del 4A y creo que tiene mucho sentido lo que dice y estoy muy de acuerdo contigo, pero es más, también el 4A 5G que presentaron ayer, que fue el acompañante de este Pixel 5, también me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque tiene un precio de 499 con el mismo procesador del Pixel 5, con las mismas cámaras del Pixel 5, es decir, ya con el gran angular y demás. No sé, o sea, puede ser la opción, quizá, ¿no? El 4A 5G, ¿no? ¿Qué no tiene? No tiene pantalla 90 Hz, tiene menos RAM, es decir, en vez de 8 tiene 6 y tiene menos batería, tiene 3.800 mAh. ¿Mantiene la carga inalámbrica también? Creo que no, creo que no. Es el tamaño 6,2 pulgadas. ¿Y mantiene las dos cámaras? Sí, eso sí, las cámaras las mismas. Mira, a ver si lo encuentro por aquí, aquí está. Pixel 4A 5G. Vamos a ver. O sea, para entendernos, es coger el Pixel 4A con 5G y con otro angular, y con un angular. Más o menos, sí. Ese podría ser un resumen rápido, Carlos. Sí, a ver, no sé, a mí me siguen pareciendo que están mal contextualizados en el mercado, ¿eh? Venimos ahora a la presentación de Oppo y yo veo lo que he visto al precio y no sé, me parece extraño. Luego también a mí me hubiera gustado, ya sé que es algo particular mío, pero me hubiera gustado también que hubiera un Pixel 5 XL. Sí, o un 5 Pro, ¿verdad? Sí, pero mira, un 5 Pro entiendo que no lo hagan. Pero un 5, simplemente déjame elegir tamaño y batería, ¿no? Si lo has hecho además toda la vida. O sea, no sé, a mí me hubiera gustado, ya sabéis que a mí me gustan los teléfonos grandes. Y me parece bien que haya teléfonos pequeños, pero también me parece bien que pueda elegir, ¿no? Y que haya esta dualidad. Lo que está claro es que Google no apuesta especialmente por los Pixel. Porque si tú vas a muerte por los Pixel, ofreces muchas opciones, haces un producto internacional para muchos países. Y esto está claro, que van ahí con su apuesta, pero que no tienen un interés enorme en posicionar a sus dispositivos de hardware. Simplemente un detalle, estamos viendo la imagen delantera del 4A 5G, que veis que aquí no es simétrico la barbilla inferior, ¿vale? Aquí, veis, no han conseguido ese nivel de… ¡Hala fuerte a ti! Yo no entiendo la simétrica, o sea, que está guay. Bueno, no, me da igual. Creo que se le está dando una importancia a algo que es absurdo para el 99,9% de la gente. Sí, es verdad, sí. Yo solo quiero apuntar que el verde me parece muy bonito. Muy bonito. Y que el Pixel 4A yo lo critiqué a muerte, pero en mano mejora más de lo que parece en fotografía. En general los Pixels suelen mejorar en mano. Otra vez, pero una cuestión más por tamaño y por ergonomía que por propia construcción ni paleta de colores. O sea, cuando lo tienes en la mano es tan guay del rollo. Hostia, qué chiquitito. Es un 14,4 centímetros, eh. Ojo con esto, eh. Estamos poniendo teléfonos de 17 centímetros, eh. Es muy chiquitito. La mayoría, la mayoría están en 16 mucho, 17. Sí, sí. Aquí tienes que coger si quieres media española o quieres media congo. Claro. Exactamente. No, 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 no Gracias por ver el video.